Sanidad en mí, declaro en mí sanidad. Segunda de Crónicas 16.9 Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Para comunicarte con Silvana Armentano puedes llamar al teléfono o enviar un texto al 786-558-3777 o visitar la página web www.silvanaarmentano.com También puedes buscarla y hacerte fan en su página oficial de Facebook y su canal de YouTube, Silvana Armentano.